Es un clásico y es habitual que el PNV al final termine siempre distinguiendo o sacando a la palestra su eslogan habitual que es «Ellos y nosotros». Ese ha sido su eslogan durante 32 años. Pero es muy triste todavía más comprobar que incluso los partidos nacionales entran al trapo. Se trata del eterno debate de la identidad. Y frente a esto, nosotros debemos defender sin ningún tipo de complejos que lo importante es que somos ciudadanos de un país que se llama España, con cuyos restantes ciudadanos compartimos la ciudadanía, que es ese conjunto de derechos y obligaciones que nos garantiza que seremos igualmente tratados. Y nosotros debemos decir muy alto y sin ningún tipo de complejos, y esto no tiene nada que ver con el nacionalismo español, desde luego, que no hay ninguna identidad que nos iguale, ni como vascos ni como españoles, que no hay ningún mismo rol que compartamos como pueblo, que no hay ninguna función a desarrollar obligatoriamente, que no hay ninguna tradición que perpetuar necesariamente, que no hay ningún idioma que nos haga ser más o menos vascos, y que desde luego no hay ningún grupo étnico, cultural o folclórico que nos diferencie políticamente del resto. Creo que esta es la principal labor que tiene que realizar este partido. Por eso es tan importante que vayamos entrando en las diferentes autonomías. Defender la ciudadanía común que compartimos frente a los debates identitarios y frente a ese creciente deseo de distinguirse voluntaria y artificialmente del resto, al objeto de conseguir, lógicamente, al final, ventajas políticas y privilegios. Y, además, tiene que ser esta nuestra principal labor, porque no hay ningún otro partido que actualmente pueda realizarla. Y nosotros debemos insistir, por mucho que nos tilden de cualquier tipo de cosa, que no pueda haber un partido que se llame progresista, que no trate de alejarse cuanto pueda del pensamiento nacionalista, pues esta es una ideología profundamente reaccionaria que antepone la patria a los ciudadanos y fomenta las desigualdades. Nosotros debemos repetir, hasta que se queden sordos, que un partido auténticamente progresista no puede defender, no puede tener como objetivo final defender los guetos y las patrias chicas, la multiplicación de las fronteras o el fomento artificial de las diferencias. Porque hay que repetirles al señor Pachi López y al señor Madrazo que el nacionalismo no es más, al final, que un neoliberalismo insolidario y que tiene un principio rector. Lo mío es mío y lo tuyo es de los dos. El nacionalismo, hay que repetirlo, es un movimiento de raíces antidemocráticas y antimodernas que rechaza una de las más grandes conquistas de la libertad, que es la creación del individuo soberano, convirtiendo el individuo, al final, en una mera expresión de un colectivo. De este modo, los nacionalismos, todos, convierten la pertenencia a la nación en un valor supremo de la vida política. Y así terminan identificando su particular proyecto con el del conjunto de la nación, de tal forma que quienes no lo compartimos somos una especie de sucursalistas, invasores, extranjeros o, desde el día de ayer, alienígenas. Así que, el señor Ibarretxe quiere defender la galaxia vasca de cualquier tipo de alienígena exterior. O sea, no trata ya de defender unas determinadas ideas, sino lo de siempre. Nosotros frente a ellos, los de aquí frente a los de fuera, aunque seamos de aquí, y, en definitiva, lo vasco frente a lo que supuestamente es menos vasco. A diferencia de algunos de nuestros ideólogos, yo sí que pretendo, siempre que puedo, tratar de convencer a los defensores de los nacionalismos para que dejen de serlo. Llevo haciéndolo muchos años. Nunca he conseguido convencer a ninguno, pero seguiré intentándolo. Y, por ejemplo, le suelo comentar qué ocurriría o cómo sería una Euskadi independiente. Si, de repente, si al día siguiente de ser Euskadi independiente, ¿en qué situación nos encontraríamos? ¿O qué es lo que ocurriría a partir de ese momento? Creo que podrían ocurrir dos cosas. La primera opción sería que los menos nacionalistas del lugar, si es que quedasen, tratarían de iniciar un proceso inverso al de la independencia alcanzada. Es decir, un proceso de apertura, de convergencia con España, de convergencia con Europa, de modo que las fronteras levantadas acabarían derrumbándose. Así, volveríamos a una situación semejante a la que tenemos ahora. Una situación caracterizada por la globalización internacional, dependencias mutuas, soberanías compartidas, etc. Donde pertenecer a una región aislada es sinónimo de retroceso cultural, político y económico. Es decir, habría que desandar el camino andado. Bueno, mejor dicho, habría que andar el camino desandado. La segunda opción en la que nos encontraríamos sería, que es más propia, además, de los nacionalismos, que tras la Euskadi independiente, aparte de que se darían de tortas entre ellos, que también es cierto, se cerrarían las fronteras y se prohibiría todo aquello que pudiera alimentar un pensamiento distinto de lo propiamente vasco. Efectivamente, de lo propiamente nacionalista vasco, claro. En definitiva, ¿alguien se cree que viviríamos mejor en una Euskadi cerrada a las influencias foráneas y encerrada en su propio ombliguismo? ¿Alguien puede creerse que Euskadi saldría mejor, por ejemplo, de la actual crisis si fuera un Estado independiente? ¿Alguien cree que es mejor separar que unir? ¿Pero no es mejor derribar fronteras que levantarlas? Desde luego, nosotros preferimos, frente a esta asunción general de todos los partidos de las ideas nacionalistas, frente a esta obsesión por diferenciarse del resto, por chocar territorios contra territorios, fomentando las diferencias, frente a la desaparición en España de los partidos progresistas, porque no hay ninguno, nosotros preferimos, desde luego, digo, un Estado común e igualitario unido en su pluralidad, solidario, porque solo un país unido puede garantizar la igualdad de sus ciudadanos. Y queremos también una Euskadi unida y formada no por nacionalistas y por no nacionalistas, sino por ciudadanos, cada uno a su manera, distintos e incluso divergentes, cada cual con su bandera preferida o sin bandera, cada cual con sus creencias religiosas o sin ellas, cada cual utilizando el idioma que prefiera, todos iguales ante las mismas leyes. En definitiva, un Euskadi que no levante fronteras, sino que las derriba. Como conclusión, nosotros defendemos, frente al nacionalismo que antepone las patrias a los individuos, ciudadanía, frente a la tribu y la identidad, soberanía del individuo, frente al separatismo, unión, frente a los privilegios, igualdad, frente a los derechos históricos, democracia, frente al chantaje, diálogo en el Parlamento y, finalmente, aunque algunos perezosos se enfaden, frente a la vida contemplativa, acción política y compromiso público. Muchas gracias. Gracias. Ahora os dejo con una mujer revolucionaria. Aplausos. 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 Aplausos.